Buenas tardes, en este vídeo quiero interpretar para ustedes los campanilleros. Ya hice un vídeo hace unos años con una fantasía que compuse para guitarra, pero la hice completamente instrumental. Y esta vez también quiero cantarla para ustedes. La letra cuenta la parábola de Jesucristo que, disfrazado de pobre, se presenta ante la puerta de un rico agariento pidiendo limosna. El rico lo trata mal, lo echa a los perros, y Dios, como castigo, hace que los perros mueran en ese mismo instante. Por haber tratado mal a aquel que lo necesita. Las letras están plagadas de simbolismo, de ese castigo a la maldad y el premio a la humildad, a la bondad y a las buenas haciendas. Es un villancico que hoy lo conocemos como flamenco, pero que en sus orígenes ni siquiera era un villancico, sino que procedía del cante de los auroros. Los auroros eran un grupo de voces y de instrumentos que acompañaban al Rosario de la Aurora, que era una especie de procesión andando por las calles, cantando o rezando el rosario. Y se hacía de noche hasta el amanecer. Y además se le añadían campanillas para acompañar estos rezos y estas melodías. De ahí el nombre campanilleros. Hay una frase muy famosa que se dice mucho en Andalucía, que es Tene cuidado, no vaya y acaba como el Rosario de la Aurora. El origen de esta frase proviene de unas trifulcas, de unas peleas monumentales, batallas campales, en estas procesiones por la calle, porque alrededor de 1880 hubo unas protestas antipolíticas, antirreligiosas, contra aquellos que salían a ocupar toda la calle, a rezar, y se formaban dos bándalos que querían celebrarlo contra los que no. El Rosario de la Aurora se celebra en muchas partes de España, pero también en muchas partes de América, sobre todo las partes hispanohablantes, las que hablan español, vamos. Cuentan que Manuel Torre, un mítico cantao flamenco andaluz, vino de esos Rosarios de la Aurora con la cabeza llena de música, y con el niño Ricardo, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, también flamenco andaluz, interpretó lo que él recordaba de todas esas melodías, de todas esas letras que eran como parábolas, que tenían un mensaje, una moraleja que decirle al oyente del Rosario de la Aurora. Y entre los dos la flamencaron, le dieron ese toque único, especial, que la convirtió en el villancico flamenco. Más adelante, La Niña de la Puebla, una cantadora que además era ciega, popularizó esta melodía, que dio a conocer Manuel Torre y el niño Ricardo, pero ahora con otra letra más política, más regional. Y yo quiero cantaros la letra original de Manuel Torre, que es mucho más dura, es más profunda, es más antigua, siento que tiene más tradición. Espero que os guste mi interpretación, he tratado de conservar ese tinte flamenco, pero dándole también mi toque personal. Podéis adquirir las partituras y tablaturas en PDF para aprender a tocarlo en paolalmosin.com, junto con otros muchos arreglos y composiciones. Y si te ha gustado, no olvides suscribirte, dar me gusta, coméntame cuál es tu villancico favorito si te ha gustado este, y puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo y ¡Feliz Navidad! ¡Gracias por verlo y ¡Feliz Navidad! ¡Gracias por verlo y ¡Feliz Navidad! ¡Gracias por verlo y ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! Que llevaba la samba y reliquia de la vida empurrada la concesión. ¡Suscríbete al canal! Si supieran la entrada que tuvo el rey de los cielos de Irusalén. Que no quiso coser mi calaza, solo un momentito me ha alquilado. No fue, quiso demostrar que tan solo la puerta del cielo divina labra la santa humildad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Epa, que me caigo! ¡Qué susto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué me pasa? No lo sé. Tú te crees, los pibus Los pibus que había Se los hachuchó Madre mía Madre mía